hola muchachos para encontrar la grabación de las clases de la semana 5 de todas las semanas ahora ingresan a la plataforma como estamos viendo acá vamos al caso de la semana 5 en la semana 5 vemos que está la actividad de la semana 5 abajo dice sesión web vamos a dar clic en la sesión web esperando que esto cargue listo se nos abre esta pantalla en esta pantalla tenemos las grabaciones vamos a ver qué pantalla nos sale en este momento listo esto depende de la velocidad de internet que ustedes tengan por supuesto carga más rápido menos rápido en este caso como estoy grabando pues ya se dan cuenta listo ahora aquí en este espacio dice meetings vamos a record grabaciones y aquí dice ver la grabación semana 4 semana 5 yo recuerdo indicamos aquí aquí dice copiar la contraseña vamos a copiar la contraseña ya la tienen siempre ahí y como el rol de estudiante después ver acá con el estudiante ver la grabación se les va a abrir una pantalla fuera de la plataforma esto entonces está cargando esperando el caché según las que se dan cuenta tengo tres como veinte pestañas abiertas trabajando varios temas a la vez lo que dice semana 5 introduzca la contraseña para la compañera que no sabiendo de introducir la contraseña aquí está aceptar esto y les va a cargar fácilmente la grabación cuando entonces solamente le dan play y listo aquí están todos los que llegan temprano a las clases de acuerdo si ustedes se dan cuenta aquí tienen un una posibilidad una herramienta que dice descargar para que no gasten los datos y no tienen buen servicio de internet o lo que sea la pueden descargar a su servidor la pueden descargar a su a su celular como ustedes consideren y listo espero haberles ayudado con muchísimo gusto